Hola, bienvenidos. Este es mi canal Moracho Electrónica. Hoy vamos a cambiarle la pantalla a este celular Oppo A77. Tenemos aquí el nuevo repuesto y como nos podemos dar cuenta, este repuesto le sirve a las referencias del A77, del A17 y del A57. Muy bien, vamos a quitar la tapa de atrás. Es una tapa plástica. Vamos a encender nuestra plancha de calor y vamos a dejarla en más o menos 100 grados centígrados por 3 minutos. Con esta temperatura en la superficie de la tapa, vamos a retirarla con ayuda de un poquito de alcohol isopropílico. No necesitamos hacerle mucha fuerza si la temperatura es la adecuada. Y debe salir con facilidad entonces. Sacando esta tapa, vamos a quitar los tornillos de la parte superior y de la parte inferior. Retiramos el porta sin porta memoria y luego vamos a buscarle un espacio aquí en esta parte para levantar el backover. Luego vamos aquí con mucho cuidado a desconectar este flex. Es el flex de la huella. Ahora debemos retirar esta batería. Para esto necesitamos de nuevo calentar nuestro celular y así liberar el espacio para instalar la pantalla. Debemos levantar esta cintica verde y tirar hacia atrás, pero primero vamos a desconectar la batería. Aquí teniendo esta vamos a jalar firme hasta despegarla. Sale así de sencillo, así de fácil y luego vamos a liberar el flex. Este flex va aquí hasta la mitad. Por lo tanto, debemos levantar aquí esta laminita, esta cintica negra. Aquí lo tenemos. Lo desconectamos, lo despegamos y listo. De nuevo vamos a la plancha a continuar dándole temperatura a la pantalla para finalmente despegarla. Con esta lámina vamos a darle un poquito de alcohol isopropílico y pasarla por acá. Realmente está con muy buena temperatura y sale con mucha facilidad. Está muy caliente. Debemos tener en cuenta esta mallita que va aquí en la parte superior tapando el orificio del auricular. Ya podemos apagar nuestra plancha. Vamos a darle aquí un poquito de limpieza aprovechando que está retirada esta mallita y ya la podemos instalar aquí antes de que se nos olvide. Ahora vamos a ensayar primero la pantalla antes de pegarla definitivamente donde va a quedar. Conectamos entonces la pantalla. Vamos a instalar provisionalmente aquí la batería. la conectamos y luego vamos a encenderlo. Y vamos a hacerle una prueba rápida que la pantalla y la imagen como tal estén en buenas condiciones y que el táctil sirva así de manera rápida. Muy bien. Luego vamos a desarmarlo e instalar cómo va a quedar definitivamente esta pantalla en el marco. De nuevo zafamos estas cintas desconectamos la pantalla. ahí queda. Luego con nuestro pegamento T8000 transparente de viscosidad media vamos a pasarlo aquí por todo el marco. aquí en la parte superior tener mucho cuidado con la cámara selfie y con los sensores que queden despejados y la cámara pues que no quede con residuos de pegamento. Para reforzar esta instalación a mí personalmente me gusta darle un toque de pegamento al marco directamente de la pantalla esto hace que quede muy bien instalado mucho mejor. de igual forma aquí en esta parte hay un recuadro de otro color que lo alcanzamos a ver de pronto con la cámara no lo vemos pero ahí esa es la ventanita de los sensores de proximidad de la pantalla. Muy bien con mucho cuidado lo vamos a posar en el marco le hacemos un poquito de presión conectamos el flex y ahora sí vamos a instalar la batería como va a quedar luego conectamos aquí el flex de la huella para poder instalar el back cover lo prendemos de nuevo y mientras prendió entonces le instalé los tornillos aquí lo tenemos ya no queda más sino quitarle esta película que trae de fábrica para instalarle un vidrio protector y nuestro celular queda en perfectas condiciones muy bien amigos espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal Moracho Electrónica darle like a mis videos compartirlos y nos vemos en próximos videos chao chao no olviden de suscribirse a mi canal no olviden de suscribirse a mi canal no olviden de suscribirse a mi canal